Gracias, el fuego provocó pánico entre los residentes de Ponte Zuela. El siniestro redujo todo a cenizas y ocho familias perdieron lo poco que tenían. De acuerdo con estas personas, el incendio se produjo por un cortocircuito. La corriente aquí es un caos que va y viene, se dañó anoche. Algunos que se encontraban en el lugar dicen que cuando vieron el infernal incendio, salieron despavoridos con sus hijos. Yo vi el fuego y lo primero que hice fue sacar a los tres niños. No pude sacar nada, no me dio tiempo nada porque el fuego fue rápido. Porque ustedes saben que hasta de madera el fuego va rápido. El alcalde de Tamboril, Angelino Germosén, se dirigió al lugar y de inmediato garantizó que la alcaldía dispondrá de la ayuda necesaria para mitigar parte de las pérdidas materiales. Para ponernos de acuerdo con ellos y ver en qué la alcaldía puede ayudarlos a que ellos vuelvan a tener su hogar, porque son casos lamentables. Las quejas no a veces repiten de que los bomberos de Tamboril no llegaron al lugar del siniestro y tuvieron que ser auxiliados por la estación de Santiago, el cual llegó una hora después. Ahora solo resta esperar de que esta familia empiecen a recibir ayuda. Vuelvo contigo.